La Unión Europea podría decidir hoy nuevas sanciones contra personalidades y empresas rusas por su papel en la crisis ucraniana. Los ministros de Exteriores de los 28 reunidos en Bruselas discuten qué pueden hacer para estabilizar la situación en Ucrania, un día después del referéndum separatista, que todos al unísono califican de ilegal. Esta votación, este supuesto referéndum, no tiene ninguna credibilidad a los ojos del mundo. Es ilegal desde todos los puntos de vista. No cumple ningún criterio de objetividad, transparencia o equidad. De hecho, la gente que lo ha organizado no pretendía satisfacer ninguno de esos criterios. Los 28 aumentan la presión sobre Moscú y esperan que Putin cumpla la promesa que hizo la semana pasada de retirar las tropas concentradas en la frontera ucraniana. Todavía estamos esperando muestras de una reducción real de la tensión. Y como usted sabe, eso pasa por ver hacia dónde se mueven las tropas y que se envíen señales para calmar la situación. Los 28 quieren incluir en la lista negra de sancionados a otros 14 ciudadanos rusos y a dos empresas de Crimea por su participación directa en la inacción de la península ucraniana a Rusia.